si patricia bueno pues amigos ya estamos a punto de llegar a la casa de doña patricia queremos presentarle este caso que es muy triste la verdad estamos sudando demasiado porque caminamos un chingo la verdad no recordaba que así se llama patricia patricia es un caso que se presentó el año pasado he pasado la cual es muy triste en la forma como ellos viven la cual pues el hombre que tiene la embarazó nuevamente sin importar cómo es que viven esperando al sexto sexto bebé imagínense amigos dijo la señora que sólo está solo era el último bebé que iba a esperar y que se iba a operar pero otra cosa que su embarazo está en riesgo porque pues tiene 43 años aquí es el camino hay la niña anda orinando acá es a tu mamá ni niña me está raspando es a tu mamá ay doña patricia te vine a visitar qué calor y tu esposo no está en el mercado no me va a caer me caí chula buenas tardes buenas tardes anda deja eso en la mesa o vamos a comenzar de una vez mira julio dónde está el julio ay bueno amigos vamos a presentar es el caso primero que nada luego descanso esta es la pequeña humilde vivienda de doña patricia la cual tiene seis hijos pues su esposo se dedica únicamente a vender leña en el mercado de del municipio de la tinta les recuerdo que yo soy desde vengo desde coban y pues si es un poquito largo el viaje que hago para visitar los casos que subo en este canal verdad el número de whatsapp aparece siempre en los vídeos para apoyar este caso vamos a conocer ya que pues yo había venido a grabar pero lamentablemente pues se perdió el audio y le habíamos entregado una ayuda de víveres y ya ahí está el agua para lavarse no sé dónde se quedó el julio le dieron una buena su chiquitilla bueno ahí viene julio ya no aguanta la pobre la pobre gringa ahí viene caminando ay amigos calor que calor es la que hay qué bonito el día qué bonito me encanta qué bonita tarde ay amigos muy triste estoy muy triste la verdad para maite maite nos va a cocinar en esta casa qué pasó que te lavas a la ya te lavas de la mano te vas a lavar la cara quién es ese hombre ay es el de chofer julia métete aquí linda ahí métete ahí camino el caso si está bien triste la verdad triste 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 porque van a ver cómo es que ellos viven realmente por dentro un amigos un qué triste cómo te llamas mijo cómo te llamas osbar osuar y tú linda ligia ligia y ella nicole y tus otras hermanas tus otras hermanas no están no están linda vamos a esperar que descanse un minuto la loca esta y va a grabar igual yo ya no jalo ya no jala montes pobrecita la linda ay si lucha con la patricia la maite se lavó la cara ah que me va a sobar mis pies dice ay doña y tus otras hijas doña siriaca está durmiendo la otra la grande no la chiquita ah la recién la que tiene dos años va ay bueno pues fíjate que el otro vídeo que te grabamos no se escuchó nada perdimos el audio del vídeo no se escuchó nada de lo que dijo la loquita esta pero recibiste una ayuda ayuda si o no si si amigos yo les voy a dejar una parte donde se entregó una ayuda de parte de una suscriptora quien era la suscriptora era de doña maría pero de españa de paso de paso de paso algo así yo creo que es doña maría de españa amigos que fue la suscriptora que había mandado ayuda para personas que buscó que nosotros viéramos que necesitaban y le entregáramos una bolsa de víveres y se le entregó a doña Ana Patricia y pues ese vídeo no se subió porque no se grabó no se escuchó se grabó pues pero no se escuchó nada del vídeo ahorita pues julio descansando vas a mostrarme un poquito por dentro de la casa nuevamente vamos a presentar tu casa otra vez porque el otro vídeo valió pepino no más que se relaje la loca esta voy a respirar un poco de aire vaya bueno este lugarcito es es leo como Dani es que la loca pues se enamoró del chofer amigos si ay no que estas cocinando mujer mis tamal mis tamal ya almorzaron gracias que hiciste arroz arroz lo que te traje lo que te trajemos aquella vez ajá fíjate que hoy vamos a cocinar contigo vamos a hacerte una cena vamos a comer acá contigo ah tenes tus cositas tus ollas verdad chula o no tenes tengo solas depende en que eh cuantas ollas necesitas su maíz esta 100 si cuantas ollas tenes linda ah esa negra esta bonita para cocinar esto pollo no tenes casi nada en tu cocina ay amigos por si quieren colaborar para que se le traiga unas ollitas unos picheres unos trastes o unas sillas para que se sientan se puedan sentar los niños y y vamos a mostrar voy a pasar chula disculpa como pueden ver la casa esta bien de de como se dice de te de te de te saber que pero la cosa que esta muy vean amigos estén tan frio por la noche esta muy terrible porque como pueden ver solo tienen una cama bueno el bebe esta durmiendo ay pobrecito es un niño una nena jurás no tiene nada de niña es una patricia la patricia china ah la niña gordita que andaba sonriendo en el video ajá ah ya si quieres si pero aquí se ve como que fuera niño denle like si pensaron que era un niño bueno pues amigos eh vamos al caso vean esta cama eh bueno no es una cama no se le podría decir una cama porque es de bambú vean bambú eso que duele bastante en la espalda me imagino que duele bastante acostarse vean eso ay no que duro esta de lo juro por dios ay amigos de verdad que triste vive doña patricia por si quieren colaborar con una colchoneta para ella una unas camas de madera lo malo de acá es que su casa es muy pequeña vean peque ni a vean y los otros niños donde duermen chula en el suelo en la tierra es donde duermen sus otros hijos cuantos hijos tienes en total seis seis hijos los demás no están verdad no uno no está como es que duermen aquí en la tierra linda como es que que es lo que ponen ajá un chico ponedlo para que lo vean los suscriptores del canal y pues ojalá pudieran apoyar a la niña les va a mostrar como es que ella arregla su su espacio en la tierra vean amigos eso lo que pone la niña es un un que lo cae un trapito que ya está bien en polvo vean todo el polvo que tiene que triste la verdad que vivan así los niños y pues ojalá este caso sea tomado por buenos suscriptores si quieran apoyar como es que te acostas vamos a ver para que la gente vea porque no hay no no es mentira amigos porque no hay otro lugar donde puedan descansar esa es tu almohada ay mi linda vean así te dormís y te lastima la tierra ay mi vida pobrecita y cuantos duermen en la par tuya el los dos a ver a ver acuéstense quiero ver como se acuestan y así es como duermen los niños todas las noches porque no hay espacio y los demás duermen en la cama de bambú entonces les gustaría tener una cama ustedes una cama una cama con su colchón si querés ya pues ya saben amigos si puede se puede comunicar al número de whatsapp que aparece en pantalla para apoyar este caso que opinas julio que opinas de este caso que la verdad es muy triste como tiene la casita la casita es muy pequeña la verdad no es tan grande y los niños ahí duermen y no sienten frío en la noche no sienten frío sienten frío obviamente porque jesús el pabellón si ah pabellón cuál es el cuál es la cobija que ponen ustedes me están comentando que ellos ponen el pabellón ese macuoli cuanlí maneguecho que gris man es lo que ponen encima de ellos para taparse para cubrirse porque pues si hay muchos mosquitos y mucho frío ay la verdad que si es triste como es que vive esta familia y pues eh otra otra pues doña patricia está esperando a su sexto va sexto hijo verdad doña pati pati chapoy pati chapoy donde estas pati chapoy va que si es tu sexto hijo que estas esperando si es el ultimo o pensas tener mas ay es el ultimo vas a cerrar la fabrica por fin si vamos a cerrar y abrirlo todo jesús la mujer sacando todo lo que esta ahi adentro que loca jaja jajaja ay gracias jaja Ay, ¿qué te trajo el pai cuando vino lo fue a esperar ahí al otro lado? ¿Qué te trajo el pai cuando vino lo fue a esperar ahí al otro lado? ¿Qué te trajo el pai cuando vino lo fue a esperar ahí al otro lado? Eso, mi niño. Bueno, al menos sabe responder. ¿Qué fue? Conta porque tú sabes más que chi. No, lo va a decir, ya lo escuchó Julio, traducir lo que dijo. Bueno, la verdad que la otra vez que nosotros venimos, pues como estaba comentando Kylie, lamentamos por la pérdida de ese video. Nosotros ya hicimos una entrega de una ayuda, pero por el asunto relacionado al teléfono, pues ya se perdió el video. Y entonces, pero Gloria, ¿se acuerdan de Gloria? Gloria, la hija de doña Josefina, el caso es que ya no podemos entrar a su casa porque la mamá ya no nos permite. Ya no nos permiten, pues se percató que nosotros venimos ese día. Y pues se dieron cuenta que nosotros le trajimos a doña Patricia, pues una bolsa de víveres y pues Gloria dice que está celosa o más que, está un poco de envidia, ¿no? Y le dijo a la niña de qué le trajimos y qué... Se encontraron en la tienda ahí y se le preguntó. Gloria le preguntó a ti, te pregunto. A ti, te pregunto. Bueno, es que sí es cierto lo que, bueno, contaron lo que dijo la niña, luego yo hablo. Lo que está diciendo la niña es de que Gloria le dijo de qué es lo que les trajimos y pues ella le contestó que nada y dice que le dijo, ah, si nosotros nos dimos cuenta que les trajeron jabón. No podían ocultarlo porque la Cari les trajo una bolsa de víveres. Y si que dijo ella, le dijo de que no las envidiaran porque... Ellos, las niñas, no envidian lo que pues ya se les entregó. Nunca envidieron a ellos de lo que se les trajo, se les trajo cama y pues se les mejoró el... La casa, hasta el piso. Pero se comportó muy mal agradecida a la mamá. ¿Va? Entonces la niña respondió bien. Ella dice que no le envidia a Gloria por las cosas que pues a ella se les entregó en un momento. Porque pues le contestó bien porque dijo a la niña que no les envidiaba ni por las camas ni por la casa que ellos tenían. Porque como pueden ver, la casa de ellos es bien más... Más triste que el de la Josefina. Y duermen los niños en la tierra, como pudieron ver, amigos. Es lamentable cómo es que vive esta familia. Pobrecito, miren la criatura. ¿Es de ellos? Sí, es de ellos. ¿Es de ellos? ¿Va que sí? Es de su esposo, ¿no escuchaste? Entonces, pues, vean aquí tienen chile, su masita. Va que sí, Patricia, Pati Chapoy. Esto es propiedad suya. Así que si algún día alguien, digamos, si un día decidimos arreglar tu casa, se puede. Estarías feliz que te ayudaran con una tu casa grande. Sí, gracias. Sería muy bonito para ella que su casa se... ¿Cómo se dice, loca? Se expande o... Me estoy lleno a la par de los hombres. Es que estoy viendo un tronco ahí para sentarme, ya no aguanto sentarme. ¿Tú cualquier tronco te sentás? Turbio la mujer, de verdad. Suelta. Maite, hoy me toca verte cocinar, chulada. Claro, yo no me asusto de ella. Ay, ¿qué te está diciendo? Que no es competencia para ella. Claro. Ay, Jesús. Bueno, pues, ellos están discutiendo, amigos. Mientras les muestro un poquito cómo es el rollo de la casa. Ay, la verdad que, pues, podrán decir ustedes si es de ellos. ¿Es de ustedes eso? Es de ustedes. ¿La milpa? ¿Es de ustedes? No. ¿No? No. Ellos no... Aquella vez, amigos, ya como ya pasó la temporada de mangos, la primera es que los conocí. Es muy triste la historia de ellos. Por la forma que los conocí, andaba pasando. Me dijeron que porque no les entregaba ayuda a ellos, que también necesitaban. Cuando yo entregaba ayuda, pero para Gloria. Yo pasé y les grabé un video, la cual no fue respondido porque mi canal es muy pequeño aún. Es muy pequeño y aún no. Y esperamos llegar a más personas, ¿verdad? La niña, lindura de mujer. En ese tiempo, pues, estaba la época de mangos. Estaba saliendo. Había bonitos mangos. Entonces, ellos para cubrir su hambre, podría decir, es que ellos no tenían nada que comer en casa. Y lo que ellos comían era el mango, mango con sal. Porque no había ni tortilla, ni fideos, ni nada. Porque el papá trabaja vendiendo leña, pero no alcanza para nada. Veinte quesales son como... Ah, llévamelo en la... Dale a Julio. Esta es la niña. Está bonito el lugar de ellos, amigos. Es fresco, es bonito, es grande. Se le podría ayudar con una casa. ¿Se imaginan arreglar la casa de doña Patricia? Grande. Jesús, tu machete, mujer. ¿A quién vas a matar? ¿A quién vas a matar? Al pollo que trajo. La maite. Se llama maite. Bueno, pues, vean la casa. Lo bueno que tenés leña. Lo que vamos a usar. Esa es la ventaja. Tú vas a traer tu leña. Sí. Y tu esposo, él busca lo que él vende. Es lo que vende. Ya entendí. Bueno, pues, no se pierda la segunda parte del video, donde, pues, Maite nos va a mostrar su platillo. O sea, ahorita están ordenando todo, están lavando lo que es. Ya lavaron la papa, ¿verdad? Ya. Así que no se pierda en el video. Ahorita nomás que ordene todo Maite y nos va a decir qué es lo que va a usar. ¿Qué vas a hacer? Ensalada, ¿verdad? Ensalada. Rusa. Yo estoy pelando la zanahoria. ¿A quién te gusta estar pelando? Un cuchillo. ¿Ah? Un gran machete. Ay, pues, sí, amigos. La verdad que sí la encontramos muy necesitada, doña Patricia. Doña Pati Chapoy, porque no tiene cuchillo, no tiene sillas. Mire, ella. Tiene que ser sentada sobre una llanta. Igual a esa línea me trajo una silla, pero bueno, algo es algo peor, es nada. Hay lugares que ni te ofrecen ni siquiera un banquito. Y ya, y pues, ahí está la... Es cierto. Es cierto, la verdad. La verdad que todo lo que es es cierto. Es cierto, es cierto. Y vean el polletón de la señora Patricia, doña Pati Chapoy, alias la Pati Chapoy. Ocho meses dice que tiene cargo. Ocho meses de embarazo, ya mero viene el bebé. ¿Ese hay que perder? Claro, chula, hay que pelear todo. Qué bonita, doña Pati Chapoy. Se mete también a ayudarnos. Muy colaboradora. Maite, pues, ahí está todavía en su ardua labor de cocina. Ustedes pueden ver, allá está en el chorro. Pues, trae agua, ¿verdad? Para lavar las cosas que va a preparar. Pues, Maite, la morena está, como quiere que le llamemos. Dice que ya no le digan, Maite, que es la morena. La más bella de Cobán. Próximamente va a estar en Miss Universo. Miss Universo. Bueno, pues, y aprovechando, pues, que vamos a darle continuidad a esta segunda parte, pues, voy a dirigirme un poco hacia los niños. Quiero que también ellos se expongan, ¿verdad? Ya que, pues... Porque, la verdad, andan comentando que le hiciéramos el favor de comprarles unos zapatos. Mostra cómo es que... ¿Cómo se llaman? Pues, en... Bueno. Entrevista, uno por uno. Ellos no saben español, así que van a hablar en el dialecto que sí. Así es. Vamos a empezar primero con el niño, ¿verdad? El niño. ¡Niño! ¿Añá acá va? Oswalt. Así se llama Patricia. Oswalt. Oswalt. Ah, muy bien. Oswalt. Oswalt. ¿Más allá de esto? Ah, bueno. ¿Más allá de esto? Sí. Ah. Este... Yo le estaba preguntando a Oswalt, que, pues, él me exponga, ¿verdad? Con sus propios labios, que es lo que, pues, él solicita a los suscriptores. Ya que, si podemos ver, pues, ellos son niños de escasos recursos. Sus padres, pues, no están en las capacidades para darles una buena calidad de vida. Si ustedes se dan cuenta, pues, sus zapatillas están muy deterioradísimas y, pues, lamentable, ¿verdad? Es la situación en la cual, pues, acá se viven las aldeas. ¿Por qué? Por la... No se puede por el machete. No lo vas a hacer a la Juliana, entonces. Es que no se puede, Juan. Sí, jaja, por el machete muy grande. Es que, amigos, vamos a hacer también un poquito lo de la cocina, por si quieren ayudar a la mamá. Sí, la verdad es que... ¿No tiene... ¿Conta? Pues, no tiene utensilios de cocina. Si nos podemos dar cuenta, pues... Maite y doña Patricia andan cortando con machete. Parecen, ¿qué? Leñadoras, pero ahí están batallando, ¿verdad? Porque no tiene, ¿qué? Otra... Forma de cortar. Ajá, otra forma de cortar. Y, pues, si ustedes ven a una mole humana ahí atrás, pues, es el señor conductor. Solo se le ve una parte de su porte. La cabeza no se le ve. Ya que, pues... Javito, ahí salís. Te lo juro. Ahí le vas viendo a su muñeca. Ajá. Bueno, entonces, pues, si desean apoyar también, pues, sería bueno, ¿verdad? Con unas ollitas. Con unas ollitas. Con unos platos, con un pichel, cuchillo, cuchara. Un sarténcito nuevo para doña Patricia, porque realmente si lo necesitan, no es mentira. Este caso es igual que doña Josefina 2.0. Ya subí una parte mostrando lo que... ¿Cómo es que viven adentro? Adentro, pues, de la casita solo tienen una cama que es de bambú. Y los demás niños tienen que dormir en la tierra con una cobijita. Y se tapan con... ¿Cómo se llama? Pabellón. Sí, la niña entiende español. Pero a veces le cuesta expresarse. Ahorita vamos a hablar con ellos porque, pues, andan pidiéndome. Pues, vamos a ver si más de alguien que está viendo este video, pues, te comunica el número de WhatsApp que aparece siempre en pantalla y ayuda a estos niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!